No, por ahí vamos a... A ti... ¡Tres, una, polémica, compadre de Achote! ¡Y Hip! ¡Raaah! ¡Y Hip! ¡Raaah! ¡Y Hip! ¡Raaah! ¡Una más por la caja y invitar el escenario! ¡Y Hip! ¡Raaah! ¡Eso! ¡Qué bonito! Achote, Barney te quiere saludar. ¡Adelante, Barney! ¡Feliz copillos, Achote! ¡Sí! ¡Vamos, champarral! ¡No vamos para Chiclayo! ¡La gente de la favela! ¡Para Nicole! ¡Ay! ¡Gordito Coco! ¡Van a favorita como yo! ¡Van, van a! Gracias... por haberme amado, por haberme amado, tu amor, tu ternura, tus besos... ¡Gracias! ¡En tu brazo tuviste! ¡A quien no te siente! ¡Yo solo me juego! ¡Ya ves lo que has hecho conmigo! ¡Ahora ven! 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 ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like! Esos momentos que nunca, nunca olvidarás ¡Suscríbete y dale a like! 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 ¡Suscríbete y dale a like!